El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó el sábado un acuerdo en el que rechaza y desconoce la decisión de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro de asumir sus competencias. Acordó además denunciar ante la comunidad internacional la violación de los derechos políticos de los venezolanos. En un nuevo capítulo del choque de poderes en Venezuela, el viernes la constituyente acordó asumir las competencias del Parlamento para legislar en materia de seguridad, de soberanía, economía y también finanzas, bienes del Estado y otros aspectos. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros no tenemos las armas, pero lo que no vamos a hacer es retirarnos. Eso no lo vamos a hacer. Que nos saquen a fuego, que nos saquen a balas, que nos saquen a violencia. Pero mientras nosotros tengamos la capacidad y la voluntad de defender este espacio que nos dio el pueblo de Venezuela, lo vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.